Con la intención de brindar nuevas miradas a la actualidad sociocultural de Ciego de Ávila, se desarrolló la oncena edición del taller de intercambios de experiencias de la Brigada de Instructores de Artes José Martí, en la que participaron 14 ponentes de los 10 municipios de la provincia. La Brigada José Martí como un elemento esencial de trabajo comunitario, de investigación, pero también con la preparación y el baluarte que lleva en sí, pues se destaca en las comunidades en vía de transformación, en las acciones para buscar alternativas y también en ese alimento espiritual, en ese elemento de corazón de vida que pone el arte y que pone nuestra Brigada en cada territorio. Algunos de los temas que formaron parte de este evento fue la educación artística en estudiantes con necesidades especiales, la divulgación de la obra martiana a infantes a través del Festival de Teatro Leda de Oro y las experiencias de los proyectos Ananá y El Hormiguero, quienes desde la creación infantil trascienden hoy el espectro cultural de la provincia y llegan hasta otros espacios. Es una manera de socializar para que en todo el país se vean las mejores experiencias de estos trabajos y puedan llegar a participar en otros eventos internacionales y la manera de socialización, que es el eje fundamental que tenemos para darnos la promoción y que todo el mundo vaya por un mismo camino. Dedicado en esta ocasión al 18º aniversario de la Brigada, este evento marca un punto de confluencia y construcción colectiva sobre el trabajo de los instructores de artes y otros actores en la sociedad cubana actual. Fue un reporte de Grechel González para Portal Noticias.